El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a condenar el intento de asesinato de su rival Donald Trump y llamó a la unidad de todos los ciudadanos. Además, anunció una investigación independiente y pidió no especular sobre las motivaciones del atacante. Y precisamente las autoridades identifican a un joven de 20 años como autor del atentado contra Trump y dicen haber encontrado material explosivo en su coche, pero aún no han establecido precisamente el móvil del ataque. Israel mata 12 personas en una escuela de la ONU en Nuseirat y asegura que en la masacre de ayer en Han Yunis fue asesinado un alto comandante de Hamas, pero sigue sin confirmar la muerte del líder del brazo armado, Mohamed Deif, el supuesto objetivo del bombardeo que mató a 90 personas. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos porque en una comparecencia desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden condenó la violencia y pidió respetar las investigaciones en curso y no especular sobre las motivaciones del atentado contra Donald Trump. Además, aseguró que el republicano cuenta con todos los recursos de seguridad correspondientes a su estatus tanto de expresidente como de candidato. Como lo dije anoche, en América no cabe la violencia, ni esa ni ninguna otra. Este intento de asesinato va en contra de todo aquello que defendemos como nación. No somos esa violencia, no somos esa violencia y no podemos tolerarla. A medida que avanza la investigación, vamos a hacer una serie de cosas. Primero, como expresidente y candidato por el partido republicano, el expresidente Trump, cuenta con todos los recursos y medidas de protección que garanticen su estar a salvo. Además, le he pedido al servicio secreto que ponga en marcha todas las medidas de seguridad necesarias para la convención republicana que comenzará mañana y tercero. Estamos haciendo una revisión independiente de lo que sucedió ayer en el mitín para evaluar qué sucedió exactamente y los resultados de esa revisión también se compartirán con el pueblo estadounidense. Conectamos ahora con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenas tardes de nuevo. A esta hora, ¿qué detalles conocemos de la investigación sobre este ataque? Esta investigación se adelanta, la adelanta el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con los líderes del FBI, del Servicio Secreto y de todas las agencias de seguridad pública en Estados Unidos. Es de mencionar que medios nacionales están diciendo que se encontraron explosivos en el carro del principal sospechoso Thomas Matthew Crooks, de 20 años, que era oriundo de una ciudad muy cercana a Butler, Pensilvania, donde se llevó a cabo este atentado. Habría sido identificado a través de su rifle AR-15, que habría subido a un techo de un edificio cercano y desde allá habría disparado. De resaltar también que la Casa Blanca y el presidente Biden aplazan el viaje que este lunes tenía Joe Biden a Austin, Texas, donde desde la biblioteca Lyndon B. Johnson iba a conmemorar los 60 años de la firma de la ley por los derechos civiles en Estados Unidos. Aplaza este viaje a Austin, Texas y la entrevista entonces que estaba agendada iba a ser con el medio NBC, y concretamente con el periodista Lester Holt, pues no se hará entonces en Texas, en Austin, sino que se hará en la Casa Blanca mañana a las 9 de la noche. Una oportunidad que tendrán adicional el presidente Joe Biden y la Casa Blanca para responder a la cantidad de preguntas que quedan al aire después de este atentado contra el ex presidente Trump, quien se ha pronunciado en las redes sociales nuevamente agradeciendo la labor del servicio secreto y de esos agentes que lo mantuvieron a salvo y lo sacaron del lugar del atentado, pero también agradeciendo y haciendo referencia a Dios por haberlo salvado. El presidente Trump volvió a reafirmar su presencia en la convención republicana que empezará este lunes y será en Milwaukee, en Wisconsin. Pues Cristóbal, para volver un momento al tema de Joe Biden y a su agenda, ha anunciado, como decíamos, una comparecencia para esta noche desde el despacho Oval también. Se espera que desde ahí responda algunas preguntas de las que se hace ahora mismo la ciudadanía estadounidense o quizás para esto habrá que esperar a la entrevista que nos señalabas mañana. Sin duda, una de las preguntas que está en el aire y que muchos empiezan a especular acá en Washington, en otros lugares del país, es qué fue lo que motivó a este joven de 20 años a llevar a cabo este atentado. Este joven habría estado registrado como republicano. Entonces, si fue, por ejemplo, un tema de salud mental, si habría cualquier tipo de impulso de terrorismo doméstico que lo habría llevado ahí, si esta persona está vinculada con otros grupos, si además de él hubo otras personas que lo ayudaron a llevar a cabo este atentado, cuánto lo venía planificando, quiénes facilitaron estas armas, estos explosivos que se han encontrado en sus carros. Preguntas que tratarán de resolver esta investigación independiente que, dice la Casa Blanca, ya empezó de la mano con sus agencias de seguridad privada y pública. Pero hay que mencionar que cuando la Casa Blanca y los políticos quieren tratar de calmar un poco la marea mediática y el foco de algún problema específico que tienen, siempre llaman a una investigación independiente que obviamente durará algunas semanas para arrojar resultados. Y por eso esta frase de Joe Biden que le pide a la ciudadanía y le pide a muchos en el país no arrojar conclusiones adelantadas y teorías de conspiración sobre esto que ocurrió ayer en Pensilvania y esperar los resultados de una investigación de alguna forma tratando de mitigar, de amortiguar este golpe mediático, este golpe a la democracia, este golpe a la opinión pública que tiene todo el mundo hablando sobre esto. Sin duda, estas son algunas preguntas que va a tratar de responder Joe Biden esta noche y en la entrevista que tendrá con NBC el lunes y el martes también tendrá otra entrevista pública con un medio hispano acá en este país, lugares y escenarios donde no solamente va el presidente Biden a tratar de reafirmar que está a la altura para subir este cargo teniendo en cuenta estas amenazas a la democracia sino también responder a estas preguntas específicas sobre este atentado. Y Cristóbal, hablando de estas amenazas a la democracia, te pregunto si en Washington a pesar de la conmoción ya ha pasado un poco el miedo a que el acto de ayer desencadenara nuevos actos, episodios violentos a lo largo o ancho del país. Yo creo que no, yo creo que todavía la gente está a la espera de que se conozcan más detalles, está ansiosa, está preocupada. Esta es la conversación de muchos ciudadanos acá en Washington. Obviamente es una ciudad que alberga todo tipo de agencias políticas, de agencias del Estado y mucha gente está vinculada a la política, sea a través de la consultoría, de la economía, del propio gobierno. Así que este es el tema central. Además, creo que no se pasará la página o se demorará en pasarse la página teniendo en cuenta que una de las respuestas inmediatas por parte del servicio secreto fue aumentar la seguridad de la sede de campaña de Joe Biden en Delaware y también del esquema de seguridad del expresidente Donald Trump quien hay que resaltar en Nueva York que simpatizantes de Donald Trump se congregaron a la entrada del edificio Trump en Nueva York precisamente para mostrar solidaridad al expresidente y rezar por su salud como lo ha dicho el presidente Biden, hay que hacer condenar este hecho y unirse a favor de la democracia, a favor del respaldo a este candidato republicano. Es de resaltar que también uno de los recientes actos por parte de la campaña de Biden es cancelar cualquier tipo de ataques publicitarios contra el expresidente precisamente para no seguir aumentando esta retórica de polarización. Cristóbal, y precisamente ya que nos decías antes que Donald Trump había confirmado su asistencia a la convención republicana mañana mientras hacíamos esta conexión hemos recibido la información de que este viaje a Milwaukee tendrá lugar ya este mismo domingo. Continuamos con el mismo tema porque los líderes de todo el mundo y sus gobiernos continúan expresando condenas al ataque contra el expresidente Donald Trump en su meeting de Pensilvania. En América Latina, Europa, Ucrania e incluso Rusia han repudiado el ataque y convocaron a que estos ataques no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, desde el Kremlin culpan al gobierno de Joe Biden de crear la atmósfera para que este tipo de actos de violencia sucedan. Martín Grippo nos amplía. Líderes y gobiernos de todo el mundo siguen reaccionando tras el atentado contra Donald Trump. En América Latina, las expresiones de solidaridad y repudio al intento de asesinato se replicaron en varios países, como en Colombia, cuyo gobierno expresó su enérgica condena. Como país que ha sufrido la violencia, reafirmamos que esta no tiene ningún espacio en el debate político y electoral. Este lamentable hecho fue un ataque a la democracia. Nos solidarizamos con Estados Unidos en este difícil momento. En Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner, que sufrió un intento de magnicidio en 2022, envió un mensaje. Toda mi solidaridad con el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato Donald Trump. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas. El respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política e ideológica. El primer ministro de Israel aseguró que este suceso fue un ataque a la democracia. Como todos los israelíes, mi esposa Sara y yo quedamos conmocionados por el horrible intento de asesinato contra el presidente Donald Trump. No fue solo un ataque a Donald Trump, fue un ataque a Estados Unidos, fue un ataque a la democracia, fue un ataque a todas las democracias. El gobierno ruso expresó su pronunciamiento y acusó a la actual administración de Joe Biden de crear la atmósfera para que este tipo de acontecimientos ocurra, aunque negaron que el gobierno del demócrata haya sido el responsable del ataque. El presidente de Ucrania también se manifestó. Ese tipo de violencia no tiene justificación y no tiene cabida en ningún lugar del mundo. La violencia nunca debería prevalecer. En Europa también reaccionaron. Emmanuel Macron, presidente francés, envió sus deseos de pronta recuperación a Trump y calificó el ataque como una tragedia para nuestras democracias. Previamente hablamos con Ernesto Sagas, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Estatal de Colorado, quien nos analizaba cómo queda ahora la imagen del expresidente Trump. Una imagen muy fuerte. Recordemos que en la política los símbolos, las imágenes, a veces son más importantes que la realidad en sí. En este caso, Donald Trump salió ileso, victorioso. El asesinato de cualquier persona, pero sobre todo de un candidato presidencial, es algo terrible, pero un intento de asesinato fallido es oro político para su campaña. Es un diamante en bruto que ellos se encargaran de pulir. Y aquí tenemos tres lecturas. La primera es que Donald Trump es un predestinado. Recordemos que gran parte de su base son religiosos cristianos fundamentalistas que ven la mano de Dios que detuvo, desvió esta bala. Dios ha elegido, según ellos, a Donald Trump y por eso esta persona no pudo asesinarlo. La otra lectura es que Trump es un hombre vigoroso. No solo salió ileso, sino que salió caminando, como bien dice, con el puño en alto, con la cara ensangrentada, frente a un Joe Biden que aparentemente todos los días se deteriora físicamente aún más. Así que ahora la campaña de Donald Trump tiene este giro de inevitabilidad, de indetenible, de que Donald Trump es el macho alfa vigoroso contra un Joe Biden que cada día se ve más viejo y más senil. Para el cierre, actualizamos la información sobre la franja de Gaza. Hay informes contradictorios a esta hora sobre el estado de las conversaciones de Tregua después de que Israel afirmara haber atacado al comandante del ala militar de Hamas, a Mohamed Dave. Un funcionario del grupo armado palestino dice que no se han retirado de las negociaciones, contradiciendo así un informe anterior. Por otro lado, un bombardeo israelí causó al menos a 12 muertos en Nuseirat. Este es el resultado de un ataque que destrozó la casa de una familia en el campamento de refugiados de Nuseirat. Los sobrevivientes dicen que la fuerza de la explosión lanzó a las víctimas a la calle. Aquí no hay personas armadas. Como pueden ver, también hubo daños y heridos entre los vecinos. Israel está cometiendo crímenes de guerra deliberadamente. Tenemos niños pequeños aquí. No hay hombres armados ni armas. Esta es una zona densamente poblada. Ningún lugar parece ser seguro en Gaza. Incluso las zonas denominadas como humanitarias por Israel han sido tocadas. El sábado, un ataque israelí cerca de Han Yunis mató a al menos 90 personas, según funcionarios de salud de Gaza. El ataque tuvo lugar en Al-Mawazi, un campamento para palestinos desplazados, donde cientos de miles de personas han buscado refugio. Los hospitales cercanos, ya apenas funcionales, lucharon por hacer frente a la repentina afluencia de heridos. Israel dice que estaba apuntando al comandante de la ala militar de Hamas, Mohamed Deif, y confirmó que mató al comandante Rafa Salama. Rafa Salama, comandante de la brigada de Han Yunis de Hamas Salama, fue uno de los cerebros de la masacre del 7 de octubre y comandó los planes para el desarrollo de los túneles de la brigada de Han Yunis. Según Hamas, Mohamed Deif sigue vivo y supervisando las operaciones militares del grupo. Hamas acusó a Israel de llevar a cabo una masacre brutal. Y llamó a los mediadores internacionales a proponer algún tipo de respuesta. Hasta aquí las noticias y ya regresamos.